En el vídeo de hoy hablo de uno de los objetivos más importantes en la operativa diaria de cualquier departamento de sistemas, de TI, de Tecnologías de la Información, de Ciberseguridad, en los GELDES, en los Service DES, en los CAO, etc. El objetivo diario de estos departamentos, bajo la coordinación y liderazgo de responsables de sistemas y o responsables de ciberseguridad, en los NOX o en los SOX, es atender y resolver peticiones e incidencias relacionadas con las redes, los sistemas, las aplicaciones, las aplicaciones web, demás servicios que hay en tu empresa, etc. ¿De lo que es un SOX y un NOX? Ya hablé en estos dos pedazos de vídeos que te dejo aquí arriba por aquí. En definitiva, en el vídeo de hoy te explico qué es y en qué consiste mantener la continuidad de las tecnologías de la información, es decir, los servicios y sistemas que hacen que el negocio esté disponible y avance según la estrategia que pueda tener cada empresa. Vamos a ello, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él, y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Lo voy a decir, ah, si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al hilo. Planteo las siguientes situaciones que no deseamos nunca, pero ocurren o pueden ocurrir. Sufrir la pérdida de datos, sea en los sistemas de casa o en la empresa en la que trabajas. La parada o el bloqueo de servicios que provee tu empresa a los clientes. Por ejemplo, si vendes a través de Internet, como hace la empresa Amazon o cualquier otra, cualquier otra tienda en Internet, o provees de servicios de transacciones o pagos, como hacen las entidades financieras, que no podamos, que no puedas ofrecer esos servicios es algo indeseado por la empresa. Fallo o infección por malware o ransomware. Por ejemplo, en un ovario de los servidores o soportes de información que tengas y que nadie pueda acceder a ellos. Lo que es el malware y también el ransomware, ya hablé de manera muy sencilla en estos vídeos que te pongo también aquí arriba. Si deja de funcionar Internet en tu empresa, los usuarios no podrán navegar, no podrán enviar o recibir correos electrónicos, no podrán acceder a los datos que tienen en el cloud, en la nube, no podrán realizar pagos o gestionar ventas, no podrán acceder a sus cuentas bancarias ni pagar las nóminas, etc. De lo que es el cloud o los tipos básicos que hay, ya hablo en este vídeo que también te dejo aquí arriba. Si el portátil de un usuario recibe un golpe o se ve afectado por un malware, no podrá desarrollar sus funciones hasta que se repare o se lo sustituyamos. Cuando suceden todas o parte de estas situaciones, que he nombrado, o muchas otras, se dice que hay una discontinuidad de TI, discontinuidad de las tecnologías de la información. Estos sistemas con los que trabajan los usuarios y empleados, sean computadoras, servidores, aplicaciones web, la propia conectividad hacia Internet, dentro de la red interna, etc., cuando todo esto o parte de esto falla, parte o toda la actividad del negocio se detiene. Los sistemas o los servicios no están disponibles para su uso. Ya no se desarrolla la actividad de negocio de manera continua y satisfactoria. Y esto es lo que queremos evitar a toda costa. Es decir, tenemos que hacer, velar, garantizar que haya una continuidad de las tecnologías de la información en el negocio. Que esté todo activo, disponible y en correctas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel de TI como a nivel de ciberseguridad. Como te he comentado al principio del vídeo, son los departamentos de TI, de sistemas de informática, de ciberseguridad, etc., entre otros propósitos, quienes tienen que cuidar y velar por los sistemas. Así como los datos y la información contenidos en estos sistemas, siempre esté disponible, se mantenga la confidencialidad, integridad, disponibilidad, etc. Relativo a todo esto, habrás escuchado en muchos sitios, foros o artículos, la palabra resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos, en este caso en una empresa, de adaptarnos y de resistir cuando estamos ante una adversidad. Por ejemplo, esa capacidad de resistencia es la resiliencia. Cuando una empresa es resiliente, es que tiene gran capacidad de resistir ante unas y otras adversidades. Bueno, siguiendo con el concepto de continuidad de TI, hay un estándar internacional de referencia que es este, que te pongo aquí, que es la ISO 22301, que yo recomiendo encarecidamente como referencia para desplegar un sistema de gestión de la continuidad de negocio, o por sus siglas, SGCN, para así gestionar los riesgos generales de una organización. Implantar un sistema de continuidad de TI conlleva establecer planes de comunicación, planes de gestión de incidentes, de cómo afrontar la gestión de crisis en una empresa, de análisis de riesgos, auditorías de continuidad, etc. Lo que te quiero trasladar es que mantener a nivel estratégico y operativo un plan de continuidad de negocio es un trabajo arduo, laborioso, y lo más importante, continuo en el tiempo, pero necesario. De ahí, desde mi punto de vista, que todo esto debe estar alineado con la metodología o ciclo de Deming, que se usa para el despliegue e implantación de planes que conllevan la mejora continua de procesos. Estos son conceptos que te voy soltando y que son culturía general dentro de este ámbito. Al ciclo de Deming también se le denomina ciclo PDCA, y es una metodología para estar continuamente mejorando algo, por simplificarlo. Sus siglas en inglés vienen de Plan, Do, Control y Act. En español, planificar, hacer, controlar y actuar, mejorar. Es decir, tú empiezas planificando algo, luego lo implantas, controlas qué tal va lo que has implantado y vas mejorándolo. Es decir, mejora, continúa. Otro gráfico o símbolo en el que yo también me suelo apoyar para explicar por qué hay necesidad de mantener todos los sistemas y servicios en una empresa disponibles es la pirámide de Maslow. Es muy sencillo entenderlo. Son cinco capas, como puedes ver, o categorías de las necesidades humanas. Básicamente trata de explicar cómo se comportan los seres humanos en base a unas y otras cuestiones, como podrás leer en cada capa de esta pirámide. Pero no perdamos de vista en lo que me quiero centrar, que es en que los departamentos de sistemas, o de TI y de ciberseguridad, cubren la categoría inferior, el equivalente a las necesidades fisiológicas para los seres humanos. En la empresa sería el equivalente a las necesidades o recursos primarios de los usuarios para desarrollar, para poder desarrollar debidamente su labor. Es decir, las necesidades más básicas del ser humano, cuando las cubres, cuando están cubiertas, apenas les prestamos atención. Cuando están cubiertas estas necesidades, los seres humanos las damos por hecho en nuestro día a día, simplificándolo. Ahora bien, en cuanto a alguna de estas necesidades no están cubiertas, como la alimentación, agua, etc., que cubren tú o mi supervivencia, el ser humano ve peligrar su salud, su existencia, y hace en ocasiones lo que haga falta para lograrlas, ya que de ellas depende su vida. Lo mismo ocurre con los usuarios y los sistemas en las empresas, sin entrar en agravios comparativos. Es decir, no lo tomes a pie de la letra. Los usuarios dan por hecho en la empresa que todo le tiene que funcionar bien, y a la primera, que todos los sistemas tecnológicos necesarios para desarrollar su labor deben estar disponibles y en correcto estado de funcionamiento. Y por supuesto que la labor del departamento de TI de sistemas y de ciberseguridad son quienes velan y cuidan porque esto sea así. Todo se estropea, antes o después, de una u otra manera. Si algo se usa, antes o después fallará, aunque tarde en hacerlo, o porque haya ciberdelincuentes o cibercriminales que también provoquen que algo falle en tu empresa. Nuestro objetivo, por lo tanto, primero, evitar que algo suceda, y segundo, si ha sucedido, tenemos que reducir el tiempo de esa inactividad o mal funcionamiento, recuperando ese sistema o servicio, cuanto antes, sea del alcance que sea. Y cómo no, tendremos también que reducir los costes, el impacto negativo de la actividad del negocio, la reputación y la imagen de la empresa en la sociedad, etc. Si lo piensas bien, desde los departamentos de sistemas y ciberseguridad vamos regalando alegría al usuario final. Vamos con soluciones a sus problemas, a los de la empresa. Somos como el teléfono de la esperanza para los usuarios. Fuera bromas, quien no se consuele es porque no quiere. En definitiva, nuestro objetivo siempre será recuperar la actividad correctamente ante cualquier incidencia, tanto aquellas provocadas en los sistemas de un usuario, como en los servicios a los clientes, como en los procesos, como en la infraestructura de la empresa, etc. Ha quedado suficientemente claro el concepto, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué estrategia seguir para enfrentar todo esto. Pero ojo, no te voy a trasladar detalles técnicos porque hay infinidad de ellos, no. Te voy a trasladar ciertas pautas para hacer frente a la discontinuidad de TI, o dicho de otro modo, para mantener la continuidad de TI desde un punto de vista de gestión, de coordinación, de liderazgo. Cómo hacer frente y prevenir la discontinuidad de TI, o cómo asegurar que todo funcione debidamente. Para poder mostrarte todo a continuación, tienes que imaginar que eres el responsable de ciberseguridad o de sistemas o de TI de una empresa, ¿de acuerdo? Cierto es que habrá muchas cosas, de las que te cuento a continuación, que se adentran en el área de sistemas bajo el alcance del responsable de TI, y no solo bajo el responsable de ciberseguridad. Pero mi idea es que, a todos los efectos, adquieras conocimientos sobre cómo mantener la continuidad de negocio en ambos ámbitos. Y dirás, Alberto, ¿por qué me tengo que poner en la piel de un responsable? Si soy técnico o administrador de sistemas, por ejemplo. Muy fácil. Primero, porque si me pongo en la piel de un técnico de redes, de un técnico de sistemas, un administrador, un técnico de ciberseguridad, etc., por ejemplo, en cada empresa, cada uno de estos cargos, puede que no tenga una visión completa de todo lo que ocurre en todos los entornos a nivel transversal. Y segundo, si me pongo en la piel de un responsable, para trasladarte conocimientos en este vídeo, se supone que es un cargo que tiene, o debería, tener una visión mayor o completa de todo lo que hay en la empresa a nivel de TI, a nivel de ciberseguridad, etc. Es más, qué leches me pongo en la piel de un responsable de ciberseguridad. Porque, en teoría, debería conocer aún mejor todo lo que se cuece en el ámbito de los sistemas de información, su arquitectura, los procesos de la empresa, el negocio, etc. Si quiere proteger algo, tendrá que conocerlo todo. Si no, mal vamos. ¿Qué es lo que protege un responsable de ciberseguridad? Los sistemas de información de la empresa, los recursos, los procesos, la información que transita entre ellos, su disponibilidad, su confidencialidad, su integridad, etc. Ojo, esta es mi teoría. Algunos la compartiréis y otros no. Todo es respetable. Vamos al lío. Ojo, antes de continuar. En este vídeo te traslado el concepto, cómo he hecho y cómo actuar en líneas generales, como voy a hacer ahora. No entro en gran detalle en todo, porque entonces esto duraría horas. Mi intención es que si esta temática causa interés en ti, haré más vídeos con mayor detalle, ¿de acuerdo? Bueno, pues para poder prevenir que ocurra algo negativo en la empresa, o que si ocurre, su impacto sea el menor posible, recuperándonos lo antes posible mediante los respaldos, tenemos que saber y conocer todo lo que hay que proteger y sobre lo que nos tenemos que centrar, ya que no todos los sistemas y servicios tienen la misma criticidad. Ahora bien, aquello que ni sabes que existe, ni lo vas a proteger. Aquello que no sabes para qué sirve, no sabrás cómo protegerlo debidamente. Aquello que no sabes qué datos o información hay en él, no sabrás si es crítico o no, o cómo afrontar su protección y recuperación. Entonces, Alberto, ¿por dónde empiezo? Mi recomendación es realizar una auditoría. Ojo, no tiene por qué hacerla una empresa externa. No tiene por qué. Puedes hacerlo tú mismo, siempre que tengas tiempo, la experiencia, el conocimiento necesario y los recursos humanos y técnicos para ello. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar una auditoría? Vamos a ver. Realizando una auditoría podrás evaluar el estado de situación de la infraestructura, de los servicios, los procesos, protegerlos, disponer de un respaldo y un plan correcto para recuperación de desastres, mejorarlo, etc. Nuestro objetivo final es disponer de un plan de continuidad de TI que contenga La arquitectura, DTI, los roles y responsabilidades de cada persona en la empresa para afrontar todo esto. Procedimientos de ejecución, procedimientos de comunicación, procedimientos de recuperación de cada componente de los sistemas tecnológicos, de infraestructuras y de servicios. Debes disponer de una correcta definición de los RTOs y RPOs para cada caso, situación, sistemas, servicios y procesos. Estos, estas siglas, hacen referencia a los tiempos y puntos de recuperación de unos y otros sistemas y servicios. No tiene mayor misterio. Te ayudará a disponer también de un sistema de evaluación de datos. Te ayudará a disponer y desplegar controles sobre todo lo anterior, ya que sin controles, ¿cómo piensas medir algo? Logs de incidentes, etc. Sin duda alguna, todo lo anterior y mucho más te va a proporcionar una auditoría. Y tras ello, estaremos mejor preparados para afrontar lo que ocurra. Dispondremos de un plan, de un plan de respuesta para unos y otros eventos y circunstancias. Y tendremos un plan de recuperación. Todo esto es lo que define un BCP. Así que las que vienen de Business Continuity Strategy. Es decir, en español, una estrategia para la continuidad del negocio. Una cosa muy importante. Una cuestión muy importante. Antes de que se me olvide. Es muy importante tener una visión transversal, vertical, periférica y estratégica de la empresa. No solo debemos enfocarnos tanto en el tiempo que un sistema o sistemas están activos y en correctas condiciones de funcionamiento. Lo que en muchos sitios leerás como Uptime. Sino que debemos enfocarnos también y principalmente en el tiempo que un servicio está activo y en correctas condiciones de funcionamiento. Es en definitiva lo que los usuarios y clientes internos y externos verán, percibirán. Repito, debemos enfocarnos en la prestación del servicio más que en el sistema, que en el sistema también. Por ir finalizando el vídeo y para que no se haga muy extenso, en torno al concepto de continuidad de TI hay muchas otras cuestiones a tratar. La auditoría en sí, que en este vídeo lo he pasado como acabas de ver muy por encima, pero para que sepas que exista. Y conceptualmente qué es en lo que te puede ayudar y qué te puede trasladar como beneficio. Está el VIA o Business Impact Analysis o análisis de impacto en el negocio. Los riesgos en sí mismos, en los entornos TI y OT también, en áreas industriales. La ejecución regular de simulacros. El mantenimiento y mejora del plan de continuidad, recuerda, el ciclo PDCA de Deming. Todo esto, si tienes interés en que lo desarrollen, no dudes en solicitarlo en los comentarios y me lo ajendo para próximos vídeos. Con este vídeo he querido salir un poco de lo que es la dinámica de conceptos eminentemente técnicos y demás. He querido repasar conceptos más ejecutivos por si son de interés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas, a la encriptación, a la tecnología en sí, a la ciberseguridad. Échales un ojo a esos y a todos los que te pueden interesar. Te aseguro que habrá más de uno que te resulte, espero, de tu interés. Ah, y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcioname información al respecto donde lea al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de Buenosaco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irme a ver si te gustan estos dos pedazos de vídeos que hemos puesto aquí para ti. Hasta el próximo vídeo.